Hola, ¿qué tal queridos ciberestudiantes? Vamos a comenzar nuestro curso de neuroanatomía. Recuerden que es así como un círculo, va a ser un círculo de estudio un poquito, a manera de asesoría y de ir estudiando juntos el tema, ir viendo cuáles son los puntos importantes de cada una de la materia, entendiendo un poquito qué es lo que sucede. Vamos a ver, ya les había dado la introducción de qué trata todo este libro, cómo está dividido. Ahorita vamos a ver cuáles son los conceptos básicos que tenemos que encontrar en este capítulo 1. Vamos a ver lo que es el desarrollo, la composición y evolución del sistema nervioso. Principalmente vamos a ver de dónde deriva, así tenemos aquí un apartado de lo que son los conceptos básicos, de dónde va a derivar el sistema nervioso, principalmente es del ectodermo, del embrión, y vienen como que estas claves que tendremos que aprender también un poquito de memoria. Vamos a leer un poquito, dice, el sistema nervioso central se forma a partir del tubo neural y el periférico deriva de la cresta neural, que es un poquito lo que vamos a ver. Las primeras células que se diferencian en el sistema nervioso son las neuronas. ¿Cómo se llama o para qué es esto? Y bueno, dice, aquí vemos un poco lo que es la médula espinal, el ectodermo, el tubo neural, que es aquí este verdecito que se ve en esta imagen, ahí vemos, de este lado, y dependiendo cada capa, va a dar una estructura diferente, eso se lo van a ver un poquito en embriología. Yo les recomiendo que vayan ustedes observando, a la par, la ventaja es que se dan estas dos materias en primer año, embriología y neuroanatomía, cuando vean un poquito lo que es el proceso, mitosis, todo esto, van a ir viendo un poco lo de la genética, cómo se forman las capas ectodérmicas y las capas germinales. Dice, las primeras células que se van a diferenciar en el sistema nervioso son las neuronas, vamos a ver que vamos a tener más células, dice, estas son especializadas en la comunicación, la que hace la sinapsis, también se van a formar después, lo que son las células de sostén, que son denominadas neuroglia o simplemente glía. Si nosotros hablamos, les preguntan, ¿cuál es la célula del sistema nervioso que se encargan de la comunicación? Ustedes van a contestar que son las neuronas. ¿Cuáles son las células de sostén? ¿Cómo se conocen las células de sostén? Va a ser la neuroglia o la glía. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Para que también quede la imagen un poquito. Esto es, ahí vemos lo que serían las neuronas. ¿Cómo se ven? Ahí vemos cómo se ven. Incluso la estructura es diferente. Astrocitos, microglia, las células de Schwann. Vemos aquí un poquito cómo se ven. Incluso la atención es diferente. Ya habíamos visto un poquito que... Aquí está, ¿no? La neurona y cómo se ven las células de la glía. Los astrocitos en este caso. Vamos a tener tres materias importantes. Histología, embriología y anatomía. Anatomía vamos... Se divide desde todo lo que es la neuroanatomía, que es específicamente lo que vamos a ver ahorita. Y que nos compete un poco con respecto a lo que sería psicología también. Y lo que sería la neuro... Lo que sería la embriología y la histología para poder comprender cómo en conjunto estás... Todo lo que sería el cuerpo y su conformación, ¿no? Desde la anatomía, las células que la componen y la embriología sería su origen. Dice, si el tubo neural no se cierra o la piel y el hueso que lo recubre, no se desarrolla correctamente el encéfalo o la médula espinal y puede no desarrollarse con normalidad, ¿no? Que vamos a ver algunas patologías. Aquí vemos... Algunas malformaciones. Ahorita es principalmente vamos a ir viendo lo que son, ¿no? Cuando hay problemas en el desarrollo como la espina bífida, ¿no? Defectos de la anencefalia, ¿no? Ahí vemos otras imágenes. La espina bífida encefalocel, ¿no? Son de las principales enfermedades que vamos a ir viendo cuando no se cierra el tubo neural DTN, ¿no? La anencefalia, personas que nacen sin una parte del cráneo, la espina bífida también, al final, encefalocel, ¿no? Cuando están las meninges de fuera. Ahí vamos a ir viendo. La obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo que se encuentra dentro o fuera de las cavidades del encéfalo va a producir su acumulación que es la hidrocefalia, ¿no? Aquí vamos a ver otra patología. Esto también son temas, aquí vemos, son temas de examen principalmente. Ahí vemos la hidrocefalia. Voy a dejar un poquito la imagen para que la alcancen a ver. Para aquellos que no están tan acostumbrados un poquito a este tipo de imágenes vamos a ir acostumbrándonos un poco. Dice, las partes principales del sistema nervioso central se forman a partir de la quinta semana posterior a la fecundación. ¿No? Médula espinal, médula prolongada, el puente, el mesencéfalo, el diencéfalo y hemisferios cerebrales, ¿no? Estas son así para que ustedes las estudien, lo aprendan de memoria. ¿Por qué? Porque es importante cuando ustedes están sobre todo si son médicos generales que casi siempre les toca o parto o alguna otra cosa cuando tienen algún problema saber en qué semana están para saber si se dio el proceso de desarrollo normal, ¿no? o va a tener alguna anomalía o alguna otra situación. Las partes principales del sistema nervioso central se forman a partir de la quinta semana posterior a la fecundación. Eso nos aprendemos. Médula espinal, médula prolongada, el puente, el mesencéfalo, el diencéfalo y los hemisferios cerebrales. Dice, dentro de los límites de la normalidad, el tamaño del encéfalo no es indicativo de la inteligencia. Así es que, bueno, esos serían como los principales conceptos y entrando directamente ¿qué vamos a ver? ¿no? Dice, todos los organismos vivos reaccionan ante estímulos físicos y químicos, ¿no? De acuerdo a estos estímulos, ya sean físicos o químicos, que se llaman estímulos, se van a desencadenar una actividad que puede ser motora, ¿no? Van a producir un movimiento o pueden ser secretoras en otras células. Van a producir algún químico, ¿no? Dentro del organismo. Dice, las células especializadas que denominamos neuronas o células nerviosas van a transferir información con rapidez en las distintas partes del cuerpo de un animal. Si todas las neuronas de un organismo junto con sus células de sostén, la glía, van a constituir su sistema nervioso. Dice, esta función de comunicación la vamos a llevar a cabo a través de distintas actividades que son acopladas, ¿no? Principalmente la conducción que es la conducción de una señal desde una parte de la célula a otra y la transmisión sináptica que consiste en la comunicación entre células adyacentes, ¿no? vamos a llamar impulso o potencial de acción dice a esa onda de despolarización eléctrica que se propaga a lo largo de la superficie de la membrana de la neurona. Es decir, las neuronas envían estímulos eléctricos positivos y negativos, ¿no? Y dependiendo cómo sea positivo o negativo se polariza o se despolariza una célula, ¿no? Dice, cuando se aplica un estímulo en una parte de la neurona se desencadena un impulso que se transmite a las demás partes de las células. Vamos a ver un poco lo que sería la sinapsis. Vamos a ver lo que sería el potencial de acción que va un poco por en esta imagen la célula presináptica que es la emisora vamos a tener una célula posináptica que es la receptora entre ellas se va a dar la sinapsis. Vamos a ir viendo un poquito en esta imagen vemos lo que serían las dendritas que son todas esas terminaciones ¿no? El cuerpo de la célula de la neurona es esta parte triangular que vemos aquí y el axón es ese esa fibra más gruesa que vamos a ver aquí ¿qué es lo importante? Vamos a ver que en esta imagen parece así como un escorpión tenemos lo que sería el cuerpo el soma es la parte así como estrellada vamos a ver los el núcleo que está en esta parte y el nucleolo las dendritas todas las ramificaciones vemos el axón en lo que es el axón el axón va a estar recubierto de mielina vamos a tener también aquí vamos a encontrar la base del axón que es la parte triangular principal vamos a encontrar unas como un cuello de botella por así decir que son los nódulos de Ranvier y vamos a encontrar las células de Schwann vamos a ver que las células de Schwann van a ser las que producen la mielina eso es como un recubrimiento como si fuera un lubricante y también un contenedor de lo que serían los impulsos eléctricos dentro de lo que sería el axón vamos a ver que es la que va a contener la que va a llevar todo lo que serían los impulsos y bueno principalmente sería esto ahorita sobre lo que es y si vamos a ver las neuritas dice de los animales superiores suelen especializarse para formar dendritas y axones que es aquí lo que estamos revisando las dendritas las ramificaciones y los axones el más grueso y el más largo la fibra más gruesa y más larga unas prolongaciones que pueden conducir impulsos hacia y desde el cuerpo celular respectivamente la mayoría de los axones están recubiertos por una vaina de mielina que es un poquito una sustancia rica en lípidos es principalmente lo que vamos a tomar en cuenta de que está construida la mielina de lípidos esto es igual pregunta de examen la llegada de un impulso a una terminación desencadena la transmisión sináptica esta estimulación o excitación provoca que implica este proceso va a implicar la liberación del citoplasma de las neuronas de una sustancia química que produce una determinada respuesta en la célula posináptica que ya habíamos visto las células sinápticas y posinápticas presinápticas y posinápticas estas dos células se van a acoplar eléctricamente pero existe otro tipo de sinapsis en el cual las neuronas liberan sustancias químicas a la circulación sanguínea de este modo producen cambios en partes lejanas del organismo las neuronas de este tipo se denomina células neurosecretoras están funcionalmente relacionadas con las células glandulares endócrinas vamos a tener células o una sinapsis que nos va a crear un impulso motor y otras sinapsis que nos crean impulsos neurosecretores células neurosecretoras que producen las glándulas endócrinas que van a estimular son términos que vamos a ir viendo vamos a tener otros términos importantes lo que sería el sistema nervioso central que sería la clasificación SNC y el sistema nervioso periférico nada más déjenme mostrarle aquí el núcleo de la célula de Swan aquí lo vemos el axón las capas de mielina como están ahí para que ustedes puedan tener este el axón las capas de mielina como se ven principalmente vamos a tener en esta imagen donde se ve verde la clasificación aquí se localiza lo que es el sistema nervioso central principalmente encéfalo y médula espinal lo que sería el sistema nervioso periférico serían los nervios craneales que vienen los nervios espinales todos aquellos órganos sensoriales que son ojo nariz lengua los oídos la piel así vamos a dividir lo que sería el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico aquí está la anatomía en el sistema nervioso central según Bar contempla el encéfalo y la médula espinal está protegido por el cráneo recuerden que los huesos la estructura ósea siempre van a proteger los órganos y la columna vertebral todo lo que son las vértebras va a proteger lo que sería la médula ósea aquí dice los axones que principalmente lo que sería el sistema nervioso central es el soma todo el cuerpo de las neuronas y los axones van a a dar o a conectar todo lo que es el sistema nervioso central va a constituir lo que sería el sistema nervioso periférico como vemos en la lami que ya nada más vemos las terminaciones un poquito esto al corte en histología se va a ir viendo mucho más a profundidad ahorita nada más es como la introducción dice los cuerpos celulares de las neuronas el sistema nervioso del sistema nervioso central se encuentra en regiones denominadas sustancia gris que sería un poco esta parte lo que vemos morado o rosa la sustancia gris y lo que sería el sistema nervioso periférico sería un poco los axones el sistema nervioso periférico aquí los términos importantes que son la sustancia gris son los núcleos que no deben de confundirse dice con lo que serían los núcleos de estas células lo que vamos a ver aquí el núcleo de la célula propiamente dita aquí marca también otros términos que serían los ganglios y los núcleos que son casi es lo mismo ganglios o núcleos basales que vamos a encontrar en el sistema nervioso central principalmente la sustancia blanca va a estar constituida por todo lo que serían los axones lo que sería una los núcleos o la sustancia gris ahí vamos a encontrar los núcleos de las células como lo veríamos al corte lo veríamos de esta forma la sustancia la sustancia gris es un poco lo que lo que vemos así veríamos por ejemplo es la del cerebelo ahora la sustancia blanca según el corte ahí lo vemos diferente aquí está aquí está axones axones las neuronas aquí se vería la zona de axones y la corteza en capas y la corteza no la corteza y la corteza la corteza y la corteza la corteza se ve aquí mucho más cúmulo y más morado por así decir arriba y conforme se va acercando a lo que es la sustancia blanca vemos la zona de axones que se ve mucho más claro para abordar el siguiente tema que es el desarrollo del sistema nervioso tenemos que ver un poquito algunas cuestiones que son básicas dentro de lo que sería la anatomía que es lo principal que ven como son los planos y lo que serían las posiciones principalmente vamos a ver nuestro cuerpo todo lo que es superior en la dirección hacia la cabeza se vaya se va a determinar como craneal o superior todo lo que está hacia los pies hacia abajo lo vamos a manejar como lo caudal o lo inferior todo lo que está enfrente de nosotros todo lo que sería la cara el pecho lo que sería parte del estómago vamos a determinarlo como anterior cuando hablamos de parte dorsal es todo lo que está en la espalda todo lo que es la parte de atrás pompas, nuca, sería nunca lo que sería la espalda incluido lo que serían las pompas y bueno si yo hablo de lateral y medial vamos a hacer una línea vertical que va a dividir nuestro cuerpo a la mitad exactamente todo lo que está en la altura del oído del ombligo vamos a tener esta este corte lo que nos va a dividir en dos en un hemisferio izquierdo y derecho no el cuerpo todo lo que está hacia afuera hacia lejos de mí sería distal no todo lo que se acerca hacia el corazón va a ser proximal y si ya está en el centro va a ser medial y si se aleja hacia el brazo como la sana distancia hacia los dedos va a ser lateral que es un poco lo que vamos a ver si está en el corazón voy a hablar de lo proximal si yo hablo de lo que serían mis dedos sería lo distal no un poquito ya una vez con este con este breviario cultural podemos hablar o podemos empezar a entender un poquito lo que sería el desarrollo del sistema nervioso que van a ser términos que nos van a ayudar cuando hablemos sobre lo proximal y lo distal otros términos importantes que vamos a ir viendo es lo que es las cavidades que vamos a encontrar dentro de lo que sería nuestro cuerpo la cavidad craneal la cavidad dorsal que sería en la parte de los pulmones esta parte verde que vemos la cavidad espinal vamos a tener la cavidad torácica la cavidad abdominal y la cavidad pélvica cavidad torácica y lo que vamos a encontrar corazón, abdominal, intestinos, estómago cavidad pélvica los órganos genitales por ahí matriz un poquito cavidad craneana el cerebro cavidad dorsal y espinal la cavidad dorsal va a ser todo lo que serían los pulmones y la cavidad espinal lo que es la médula ósea un poquito principalmente lo que nos va a ocupar aquí para neuronatomía es saber cómo está el cráneo y cuántas vértebras vamos a tener siete vértebras cervicales doce vértebras torácicas cinco vértebras lumbares es un poquito dónde va a contener lo que son los el cerebro sistema nervioso periférico y central ahora sí vamos para acá si las neuronas y otras células del sistema nervioso se desarrollan a partir del ectodermo dorsal del embrión a partir de lo que sería y bueno principalmente vamos a tener tres el proceso de embriogénesis es un poquito más complicado que eso lo ven en embriología ya a profundidad vamos a tener al final tres capas principalmente y principalmente vamos a tener tres capas que es de donde va a surgir todo el ectodermo el mesodermo y el endodermo aquí vemos todo lo que sería el ectodermo sería todo lo externo la piel en el mesodermo va a venir todo lo que es cartílagos hueso músculos meso y es la capa media el endodermo es la capa interna siempre es de adentro de afuera hacia adentro ectofuera la capa verde la que vamos a ver aquí al corte el mesodermo lo vemos en amarillo y el endodermo van a ser todos los órganos de ahí se van a derivar todos los órganos si son tres capas u hojas que forman el disco embrionario trilaminar que es un poquito ya deberían de de haberlo manejado ya deberían de empezar a manejarlo estas capas nos va a dar principalmente lo que sería origen a estos órganos y a los tejidos del cuerpo humano el ectodermo todo lo que está afuera como vimos nos va a dar al sistema el sistema nervioso central y los tejidos más superficiales como la epidermis del ectodermo sistema nervioso central y tejidos superficiales como la epidermis el mesodermo la capa de en medio nos va a dar lugar a lo que sería el sistema muscular no hay pierde mesodermo músculos la mm esquelético todo lo que es el sistema esquelético los huesos el sistema cartilaginoso el uro genital no todo lo que son también nos va a dar lugar a lo que son las células de la sangre no al sistema sanguíneo el endodermo esta capa interna nos va a formar los órganos internos pertenecientes al sistema digestivo y al sistema respiratorio hay que tener cuidado un poquito porque por ejemplo el ectodermo nos forma el sistema nervioso central incluidos sus órganos y aparte la piel ¿no? ectodermo sistema nervioso central y se incluye la piel endodermo nos forma todo lo que es el sistema digestivo los órganos y el sistema respiratorio ¿no? hay que tener un poquito cuidado nada más con eso y el mesodermo todo lo que es músculos esqueleto ¿no? y el aparato urogenital incluye todos sus órganos dice el primer indicio del futuro sistema nervioso central del sistema nervioso es el neuroectodermo ¿no? este va a dar origen a la placa neural ahorita vamos a ver un poquito ¿cómo se encontraría? así vemos cómo se ve el ectodermo vemos lo que es el endodermo abajo y el mesodermo la notocorda ¿no? aquí vamos a verlo esta bolita que se ve en el centro esta parte aquí vamos a ver que dentro de lo que sería la organogénesis va a haber diversos movimientos de las células para formar órganos la migración de las células es decir por ejemplo hay algunos movimientos que se llaman la invaginación ¿no? cuando hacen una esta parte ¿no? como hacen así como una crestita por ahí un triangulito esa sería la invaginación la incorporación cuando se van sumando como células ¿no? van caminando y migran o la involución se desaparecen esas células de acuerdo a si invaginan ¿no? si se incorporan o involucionan se van formando diversas estructuras en este caso y bueno en esta ocasión vamos a hacer una pausa ahí porque tenemos que explicar algunas otras cosas más que son propias de embriología para que puedan entender un poquito lo que sería el desarrollo del sistema nervioso principalmente ahorita estamos dando como los principales conceptos lo que viene es un poquito más complicado porque tenemos que ir viendo en qué día en qué semana se va formando cada una de las estructuras pero para esto tienen que tener ya el conocimiento previo de todo lo que sería la gastrulación neurulación y un poquito más sobre todo lo que sería desde la fecundación un poco así es que es un poquito más complicado no nada nada más es como lo menciona aquí bar en su libro de este en este libro del sistema nervioso humano empieza a comentar por ejemplo la placa neural crece con rapidez y en dos días se convierte en el surco neural que posee un pliegue neural a cada lado pero ya para llegar a este nivel de la neuroanatomía ya tendríamos que haber entendido un poquito cómo surgen las capas embrionarias y tendríamos un poquito que explicar esto así es que ahí vamos a hacer una pausa para poder hacer otro video previo que es como el complemento de esto